Hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal les cuento que se me dañó la laptop Así que no sé cuándo vaya a sacar este vídeo espero que sea pronto y que les pueda compartir este contenido en mi canal Esta es una cara de Verónica recién despierta me acabo de despertar Y bueno lo que he estado probando esta semana es que me estoy tomando en ayunas vinagre de manzana Dos cucharaditas de vinagre de manzana con agua en ayunas No sé si ya lo dije en ayunas porque he leído que trae muchísimos beneficios para la salud Aunque si le digo la verdad sabe horrible o sea te lo tienes que tomar casi que sin respirar Pero bueno lo he estado probando lo quiero probar una semana a ver cómo me siento Así que bueno eso es lo primero que vamos a hacer acompáñenme vamos a tomarnos un shot de vinagre de manzana Este es el que yo uso crudo y sin filtrar Si se fijan es como medio turbio y bueno esa es la idea tiene que ser así como medio turbio Lo que hago yo normalmente es que me tomo primero un vaso de agua gigante Y luego lo último que le quede de agua cuando le queden como así dos deditos Ahí le coloco el vinagre de manzana y me lo tomo así tipo todo de una vez Hay gente que se lo echa así a todo el vaso de agua pero eso es como para mí como no sé como un sufrimiento Yo prefiero de una vez tomarme todo ese vinagre de manzana y ya después sientes como que Pero no importa así como que siento que es más fácil para mí Así que bueno me estoy tomando el vasito de agua y ya después cuando queden como dos deditos Le coloco el vinagre de manzana y me lo tomo Y ya cuando me queda así un poquitico de agua este le coloco el vinagre de manzana Y esto me lo tomo así sin respirar fondo blanco así que No, tampoco sabe tan mal, no es tan horrible Uno, dos, tres No, tampoco sabe tan mal, no es tan horrible Y bueno ya luego que me tomo este shot de vinagre de manzana con agua Ahora sí vamos a hacernos un cafecito y un desayuno delicioso Yo les digo una cosa, yo creo que yo soy el tipo de persona que me duermo pensando en el desayuno Amo el desayuno, creo que es mi comida favorita del día, me encanta desayunar Y me encanta un café He ido como que cambiando la manera en que preparo el café Y les voy a mostrar como lo estoy haciendo ahorita Con unas cositas que me compré que no son nada costosas Creo que valen la pena porque el café queda delicioso Yo tengo acá granitas de café Esta es de la marca de Kona, no sé, la compré en Costco Es un medium raw, porque a mí no me gusta tampoco tan oscuro Me parece que es como muy amargo Yo tengo aquí mi café, mi café, como si yo lo hubiera hecho Y el French press trae como que esta cosita Para que tú midas cuánta cantidad de café le va a esta cantidad de agua Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Hecho la cantidad de café que le quepa a este cosito Esto no tiene precio, me encanta como huele Y el olor que le queda a la casa, como queda el café, me encanta Ahora vamos a pasar a molerlo con nuestra licuadorcita pequeñita Y ya van a verla chiquita, pero súper poderosa Colocamos los granos de café Tapamos Y bueno, ya que tenemos el café molido Ahora tocaría hacerle el café y prepararlo acá en esta prensa francesa Y bueno, ya que tenemos el café molido ¡Suscríbete al canal! Y bueno aquí mientras yo me tomo mi cafecito Mi papá también tiene su cafecito Y él va a preparar unas costillas de almuerzo Que les voy a mostrar A ver cómo las preparo Eliminar la grasa en exceso Por ejemplo esta punta que está aquí Listo Luego hay que sacarle esto Que está aquí que es como una membrana Y el procedimiento es despegarla aquí en la orilla Una vez que yo despegue la orilla Ahora procedo con una servilleta A sujetarla y a jalarla Oh las jalas Exactamente Y no las cortas Y ella va saliendo completa Ya después que le sacan esa membrana Ya prácticamente la costilla estaría limpia Y ya lo que quedaría es sazonarla Mi papá siempre ha sido el tipo de persona que inventa Entonces él es súper autodidacta Y todo esto creo que lo has aprendido Lo has aprendido solo ¿verdad? Sí ¿Nunca has ido a una escuela de cocina? No No, no No Él lo aprende así viendo videos y cosas Y como le encanta cocinar Te encanta cocinar Soy muy curioso Es muy curioso Siempre se la pasa inventando Torta de zanahoria Costillas Carne Carne picaña De todo hace Tú dime qué quieres Y él te lo hace Así que bueno Por eso es que quiero que vean Cómo hace estas costillas Que le quedan Demasiado ricas Ya el horno está precalentado Entre 170 grados Fahrenheit La costilla dura cocinándose Como 3-4 horas más o menos En el horno Así que es bueno Que lo vayan precalentando Y que lo hagan con tiempo Por eso es que Ni siquiera he desayunado Y literalmente estoy tomando Aquí mi cafecito de desayuno Y ya lo estamos haciendo Para el almuerzo Así que es algo Que tienen que hacer Como con tiempo de anticipación Hay que secar bien la tabla Nuestra costilla Después de haber limpio la tabla Y con un panito de esto La vamos a secar bien El papel absorbente Para mí es lo mejor La secamos bien Vamos a hacer exactamente Lo mismo del otro lado Y bueno Mientras mi papá Está ahí secando La costilla Le estaba preguntando Que cómo escogía el corte Y él me dice Que su favorita Es el baby bag Y que la más común Es uno que se llama Sandud Pero que le gusta Muchísimo más La baby bag Porque dice que queda Como más suavecita A la hora de comérsela Porque sí estaba viendo Que teníamos Como dos costillas De cortes diferentes Ahorita se los voy a mostrar Para que vean El tamaño que tiene Ahí mi papá Preparó Una combinación Es como un mix De mostaza Y aceite de oliva Es la cantidad Que tú quieras ¿Verdad? De cada uno La cantidad que tú quieras Y eso es Se le va a colocar A la costilla Por la parte de arriba Con una brochita Lo puedes hacer Con la mano También si no tienes Una brochita Y eso es para que Se le dieran más Los condimientos Que le vas a poner Por encima Y también para darle Un poquito más de sabor Aquí mi papá chef Me está diciendo Que es importante Que alíñe la costilla Por los dos lados Porque hay gente Que alínea la costilla Solo por un lado Pensando que la parte De donde está el hueso No hay que colocarle nada Y les queda Esa costilla Sin sabor Y que no saben a nada Y probablemente Es por eso Porque tienes que alínear La costilla Por ambos lados Para que te quede Con mucho más sabor Entonces no se olviden De ese tip Y bueno Luego que ya le colocaron Los condimentos A las costillas Por un lado Lo que hacen Es voltearla Y hacen el mismo procedimiento Por el otro lado Entonces no sé Más Más Mas Lo que hace Allí Segu markets Gracias por ver el video.